8. Kate Middleton, de 41 años, una vez rompió el protocolo real en un servicio del Domingo de Pascua debido a circunstancias que no se pudieron evitar. Kate Middleton y el príncipe William asistirán hoy al servicio del Domingo de Pascua junto con sus tres hijos en el castillo de Windsor. 9. Los miembros de la realeza suelen adherirse a una convención en Semana Santa que requiere que el miembro más antiguo de la familia aparezca en último lugar, en lugar de presentarse juntos. 10. Esta ha sido históricamente la difunta reina, y las imágenes de los servicios de Pascua en el pasado han representado a su familia reunida fuera de la capilla en previsión de su llegada antes de seguir su ejemplo. Punto punto. El príncipe y la princesa de Gales rompieron esta tradición real en 2018 al llegar después de su difunta majestad. Después de pasar unos días con los familiares de Kate, supuestamente se quedaron atascados en el tráfico de la M4 camino a Windsor con el príncipe George y la princesa Charlotte. En ese momento, Kate estaba embarazada del príncipe Louis, que ahora tiene cuatro años, quien asistirá a su primer servicio del Domingo de Pascua. Más tarde hoy, Kate y William tuvieron que entrar en la capilla en silencio después de los demás porque llegaron después de la reina y también después del comienzo. Esto significaba que la difunta reina parecía visiblemente confundida cuando llegó al castillo de Windsor y no podía ver al príncipe y la princesa. Sin embargo, la difunta monarca probablemente fue comprensiva porque luego se la vio sonriendo y riendo con la pareja. Dado que Kate y William ahora residen en Adelaide Cottage en la propiedad de Windsor, Es probable que la pareja no tenga que preocuparse por demoras en el tráfico cuando viaje a Windsor.